Música Disfrute tanto, tanto cada parte Y goce tanto, tanto cada todo Que me duele algo menos cuando partes Porque aquí te me quedas Ojalá nunca sepas cuánto amaba Descubrirte los trillos de la entrega Y el secreto esplendor con que esperaba Tu reclamo de amor que ya no llega Anda, corre donde debas ir Anda, que te espere el porvenir Vuela, que los cisnes están vivos Mi canto está conmigo No tengo soledad Corre donde debas ir Anda, que te espere el porvenir Vuela, que los cisnes están vivos Y canto No tengo soledad Ojalá, que los cisnes están vivos Y eso, que los cisnes están vivos Eso, sí, está vacío